Hola como están mi nombre es Gabriel de Organic Pickups y hoy día les vamos a hablar de nuestra primera guitarra organic en producción de la serie G que hemos denominado y esta guitarra multiescala y vamos a recorrer todas sus características y por supuesto después es un demo bien completo así que empecemos lo primero explicar que es multiescala y también entender que no se asocia a solamente un estilo de música multiescala quiere decir que la sexta cuerda tiene una escala o un largo de cuerda distinto al de la primera si se dan cuenta los trastes de esta guitarra tienden a estar de manera como parecen como un abanico eso quiere decir que la sexta cuerda es más larga que la primera para qué sirve esto para que la sexta cuerda o en el caso nuestra guitarra que son de 7 y 8 cuerdas también tengan más tensión que la primera cuerda esto funciona súper bien cuando queremos mucha definición con distorsión en los riffs pero queremos que los solos se mantengan como muy dulces y por eso se diseñaron estas guitarras de multiescala y a pesar de lo que mucha gente puede creer adaptarse a esta guitarra es muy fácil es muy intuitivo no hay que tocar un estilo en particular y realmente es muy cómoda nuestra guitarra en particular habiendo dicho esto nuestra guitarra tiene hartas características que la diferencian de otras guitarras y que puede ser una muy buena opción por el precio que tiene primero el tema de la multiescala que ya lo explicamos y lo segundo para que nuestro brazo el brazo esta guitarra sea mucho más estable al igual que muchas guitarras high-end o de mayor costo insertamos dos fibras de carbono una cada lado de lo que es la barra tensora principal de una guitarra eléctrica lo que hace que esta guitarra se tenga que calibrar muy poco en su vida útil por ejemplo si alguien quiere ocupar afinación más baja o cuerdas más gruesas realmente va a tener que hacer poco trabajo para adaptarse o la guitarra adaptarse a esa tensión de cuerda lo segundo son básicamente el acceso a los trastes si se dan cuenta mi mano se pone ahí y ya puedo acceder a los últimos trastes sin mucha dificultad y también porque por detrás de la guitarra hay un rebaje que permite que el acceso a esos últimos trastes e incluso a los de la sexta cuerda séptima u octava cuerda sea muy cómodo por lo cual la guitarra en sí es muy ergonómica y muy cómoda también decidimos hacer una guitarra muy simple en este caso es un selector de tres posiciones y un volumen y un tono para que la guitarra sea lo más directa posible tipo tensiómetros cts selector de tres posiciones como ya lo mencionaba y podemos combinar la primera cápsula con la segunda en el caso de querer ok además de ser multiscala estas guitarra son como se les conoce headless es decir que no tienen clavijeros en la parte de arriba porque los clavijeros están acá abajo básicamente la guitarra se entona y se afina desde acá abajo ahora muchas de las guitarras que son headless tienden a eliminar toda esta zona de madera lo que significa que terminan muchas guitarras no todas por supuesto terminan siendo guitarras que no resuenan tanto como una guitarra tradicional nosotros resolvimos eso y mantuvimos toda esta zona con madera al tener una especie como el lion's claw muy ochentero en el cual uno puede ingresar las manos y los dedos y al final la guitarra sin problema por lo cual eso explica un poco el que esta guitarra en particular lo que más nos ha llamado la atención es que resuena mucho siendo una persona mucha acústicamente y lo que se traduce súper bien por supuesto a través de las cápsulas y eso por supuesto una de las cosas que queremos hablar que esta guitarra en particular la de seis cuerdas que estamos ofreciendo tiene un nuevo concepto de cápsulas que se llaman cápsulas U intercambiables eso quiere decir que hay un arnés al interior de la guitarra que está fijo y está ya previamente conectado y para cambiar los módulos que son la cápsula propiamente de él es simplemente sacarla y poner otro de los módulos que nosotros fabricamos y que como dije anteriormente son únicos en su tipo y en el mundo ahora lo que se deben estar preguntando es cuánto vale esta guitarra esta guitarra o una guitarra de este tipo por lo general van entre los 1500 y 2000 dólares nosotros en chile por lo menos dejamos un precio que es de los 1000 dólares es decir 800 mil pesos pues nosotros no somos una empresa grande que pueda fabricar 100 guitarras de una somos orgánica y son una empresa más bien pequeña por lo cual construimos guitarras con tecnología CNC pero las terminamos a mano una a una por lo cual hay fechas de entrega para cada cliente por lo cual decidimos poner el sistema de preventa es decir si tú quieres tener una guitarra pero al mismo tiempo tengas que esperar por esa guitarra nosotros te ofrecemos un precio más bajo y ese precio es de 680 mil pesos lo que es bastante económico por una guitarra de este tipo el diseño que hay involucrado detrás del trabajo que hemos hecho y la tecnología involucrada en particular nuestras cápsulas yu si te gustó este vídeo por favor compártelo también déjanos tus comentarios y ahora les vamos a dejar el link de lo que es el demo completo de esta guitarra y como les decíamos cualquier duda que tengan por favor escríbanos a info arroba organic pickups puntocom y vamos a estar muy felices de responder sus dudas eso que esté muy bien y cuídense chau